En la Casa del Proletariado de Barquisimeto, trabajadores y trabajadoras de la educación dieron un balance sobre los avances que ha tenido el sector en el año 2015 y las reivindicaciones adquiridas por el gremio gracias al proceso bolivariano. Un año escolar que aperturó precisamente con el inicio y la retoma de una discusión tan fundamental para los trabajadores y las trabajadoras como es el contrato colectivo unificado del Magisterio pero también de los obreros y de los trabajadores administrativos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. También es importante valorar que durante este año 2015, a la fecha que llevamos cuando inició el año escolar, con todo el carisma que le invierten nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras a sus labores, precisamente también hemos iniciado con elementos muy importantes por ejemplo, se otorgaron luego de que se conforma el Consejo Presidencial cuando el Presidente de la República decreta la titularidad a más de 1.260 obreros adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Acotaron que próximamente serán entregados más de 300.000 bolsos escolares a los niños y niñas al igual que tabletas y becas para los preparadores. 365.000 bolsos escolares a los niños y niñas para que perciban pues las clases y para que tengan todos sus útiles necesarios para desarrollar los procesos pedagógicos de manera más efectiva. De la misma manera denunciaron ante la opinión pública que el gobernador del Estado, Henry Falcón, ha malversado los recursos destinados para el Magisterio en campañas políticas de oposición. Vale decir que ya se han aprobado desde la Presidencia de la República tres créditos adicionales para que se le homologue el salario a los maestros y a las maestras de manera que puedan, los maestros estadales percibir el mismo salario que percibimos los maestros y las maestras de la República Bolivariana de Venezuela adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Sin embargo, esto no se ha hecho efectivo. Asimismo, de manera reiterada, a pesar de que el Ministerio de Educación este mismo año, este año escolar, ha consignado 3.352 titularidades a docentes y obreros, el ciudadano gobernador del Estado Lara, que prometió en campaña electoral para la gobernación a los maestros de funda escolar la titularidad docente, sin embargo, hasta la fecha, lo que hizo luego, en un acto posterior, es un contrato a tiempo indeterminado. Señalaron que en lo que va de año, el gobierno bolivariano ha recuperado 435 escuelas en materia de pintura, electricidad y plomerías, además de inaugurar cuatro escuelas y un complejo escolar en la ciudad socialista Alí Primera. Pierangeli Rodríguez, Informativo Popular.